¡Gloria a Jesús! 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 yo andaba, hizo nacer nueva criatura en mí. Era mi ser cual la pena ubragada, son mi un brazo y dos pies, de esas dos lenguas en mi vida reinaba. Pero el Señor, mi convicción también mirando estaba, equivocada en el mundo miraba, hizo nacer nueva criatura en mí. ¡Feliz! ¡Feliz yo voy! ¡Feliz yo voy! ¡Feliz yo voy! ¡Feliz yo voy! Diciendo al mundo que en tu nombre hay vida, que sanar pues es toda alma herida, por el pecado que es vivir sin Dios. ¡Feliz! ¡Feliz yo voy! 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 Diciendo al mundo que en tu nombre hay vida, que sanar pues es toda alma herida. Por el pecado que es vivir sin Dios. ¡Feliz yo voy!